¡Bienvenidos a todos! Un día más al canal de Danibiu Y hoy estamos en MySaberCar Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a montar las piezas Que teníamos desde hace ya bastante Así que bueno, se viene un capítulo que os gusta bastante A vosotros, otra cosita también que El rusco, no sé si os acordáis del rusco Que en el capítulo anterior fuimos a por él Y ya tenemos el rusco, a ver, realmente es por tenerlo Un poco y por... generalmente no sé ni por qué No lo necesitamos y No creo que lo utilice bastante, pero bueno Nos viene bien tenerlo aquí y ya está, si algún día lo necesitamos utilizar Pues lo utilizaremos y ya está, a ver, yo creo que Eso lo hice mal en la serie, porque debería haberlo hecho Al principio del todo, pero bueno, vale, más cositas Que quería decir, hoy va a ser un capítulo interesante ¿Por qué? Porque quiero entrenar para el rally También, ya sabéis que llevo bastante tiempo Queriendo hacerlo y... bueno, pues Han pasado muchísimas cosas, ya sabéis que el Satsuma Siempre está roto, siempre, siempre Está roto este Satsuma, y el problema que tenemos Es que de motor todavía no vamos hasta arriba Pero bueno, para el rally realmente no necesitamos Motor, simplemente un poco más de manejo Las ruedas las tenemos, suspensiones las vamos A montar ahora, y un poquito más, entonces realmente Para el rally está medianamente listo Así que bueno, tenía pensado hacer eso Primordialmente, guardar en el pueblo Y a partir de ahí ir saliendo En el rally, que nos chocamos, pues volvemos a cargar Partida, y así, ¿vale? Así que nada, hoy haremos Eso, otra cosita que había pensado también fuera De cámaras, estuve pensando yo Del anterior capítulo, y me dije para mí mismo Voy a ir yendo porque os lo cuento Por el camino, me dije a mí mismo, vamos a ver En el capítulo anterior tuve problemas montándole a suspensión Porque con el gato se caía al suelo Y tuve muchísimos problemas con eso, entonces Dije, bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Pues bueno, vamos a hacer algo bastante Chulo, muy buenas tío, ¿qué tal estás? Tu vida va bien, ¿no? Ya veo que No haces ni el huevo, ¿eh? Ya me podrías ayudar Tengo ahí un trabajo para el Shatsuma que Vale tío, ya me va a dar la chapa Así que vámonos Entonces, ¿qué vamos a hacer? He estado pensando Fuera de cámaras y he dicho, tío, Dani Vamos a ver, ¿por qué no coges el tractor? ¿Levantas el Shatsuma? Espero no liarla porque ya sabéis que yo tengo Bastante mala suerte en este juego Vamos a empujar un poquito la furgoneta porque nos estorba Aparta de aquí, aparta de mi camino Frony Droplix, ahí está Vale, creo que de ahí lo voy a pillar bien, ¿eh? Yo solo espero no liar ninguna Mucho cuidadito, mi miedo me da, miedo me da, tío De todas formas, tampoco lo voy a levantar mucho Porque no quiero liarla, tío, no quiero liar Vale, creo que, mira, creo que es suficiente Creo que es suficiente, un poquito más, venga, un poquito más Ya, venga, voy a levantar un poquito más Nada, está genial, tío, lo voy a dejar así No creo que le pase nada, ¿no? Qué idea, eh, esa idea impecable, tío, impecable Estaba yo pensando el otro día, digo Vamos a ver, Daniel, tenemos que pensar qué podemos hacer Para montar la suspensión de una forma bastante Fácil y segura, así que esta es la forma Bueno, vale, la de arriba era la de 6 Eh, os voy a ser sinceros, he estado mirando las tuercas Para no tener que estar buscando de una en una Así que no os voy a decir que me las sé Estas no me las sé ni de broma ¿What? Eso está suelto, ¿no? Eso está suelto, tío Nos pusimos a cambiarle la suspensión con el gato Y tuve bastantes problemas Porque el coche se caía todo el rato Se rompió la aleta Creo que fue en el anterior, sí, fue en el anterior Se rompió una aleta, bueno, bueno Se destrozaba el coche y dije, mira, tío O sea, esto hay que hacerlo de otra forma Porque si no se me va a destrozar el coche Vale, ese tornillo hay que quitarlo Por lo tanto, ese ya está quitado Pero y ese también ¿Por qué están sueltos los tornillos, tío? No entiendo nada, te lo juro No entiendo nada ¿Por qué? Mirad, está suelto, tío, el tornillo No lo entiendo, la verdad No lo entiendo Fuera de cámara se ha estado trabajando Que no lo he dicho tampoco No sé por qué no lo he dicho, la verdad Por eso tengo dinero Que me quedé a cero en el anterior capítulo Oye, pues no es difícil A ver, no es difícil Con el elevador este Que me he montado aquí Con el tractor Es súper fácil Qué pesadilla de gente, tío Hola, nuestra mierda está llena de basura Pues limpia tú, sin vergüenza Qué pesadilla de gente, por Dios Oh, no puedo, eh No puedo, tío No puedo Venga, vamos a poner las ruedas Aquí adelante ya tenemos la suspensión montada Habéis visto, eh Madre mía No ha tardado nada ¿What? Esto también está suelto ¿Pero por qué está suelta la suspensión, tío? Tanto delante como de atrás En serio, tío Y por arriba también está suelta Está suelta Está suelta la suspensión No me falta ni que le quite los tornillos ¿Pero por qué? Vale, quito esto Fuera Y ahora esto ¿Pero por qué, tío? Bueno, pues la de arriba creo que era la del 8 Si no me acuerdo mal Bueno, vamos a ver Ya lo tenemos listo Se está haciendo de noche Yo creo que nos ha salido perfecto Sinceramente, eh Nos ha salido perfecto Porque vamos a dormir Y vamos a ir mañana al rally por la mañana Así que nos ha salido de la leche, tío Miré una de mis guías Que tengo en YouTube Porque me lié un poquillo Y no sabía qué tornillos había que quitar Con la suspensión delantera Pero no he mirado nada más, eh Realmente Bueno, pues ya tenemos el Shatsuma Medianamente listo para el rally Eh, lo que sí le voy a meter Va a ser las piezas esas Que es el aleroncillo Y el cuenta revoluciones cheto ese, eh ¿Vale? Y nos vamos a ir a... What? What? Acabo de sudar, gente Acabo de sudar, tío Ya la verdad es que esto Sobre todo para el rally Hace bastante falta, eh Hace bastante falta, tío Oye, este alerón ¿De qué color lo ponemos? Porque, claro Es que blanco queda horrible, tío Horrible Negro, no me imagino que negro, tío Como el maletero Esto no lleva tornillos No, no parece que lleve tornillos, tío Si lo pierdo ya lo buscaré por algún lado Y ya está Bueno, pues queda bastante bien A ver, no se ve mucho Pero queda bastante bien, eh, tío Bueno, pues ya lo tenemos listo Vamos a ir a... Eh, yo creo que no me queda nada más, ¿no? Le monté las piezas que compramos Poco más Vamos a dormir Me voy a llevar esto por si se hace... Por si me levanto de noche O me llama el borracho Que ya sabéis que le gusta Molestarme por las noches Mientras duermo Porque, recordad Es sábado por la mañana Ya está el rally Me tengo que llevar el casco Que no se me olvide, ¿vale? Así que me voy a llevar el casco Ahí está El casco para el rally Madre mía, no me creo que vayamos... A ver, vamos a entrenar, ¿vale? Que quede claro Vamos a irnos al pueblo, ¿vale? Vamos a ir al pueblo Y voy a... Voy a apuntarme al rally Y voy a guardar, ¿vale? ¿Por qué voy a guardar? Bueno, ya sabéis que si... Se me rompe el Satsuma Tengo que cargar desde aquí Desde casa Entonces, si cargo desde casa Voy a tener que ir hasta allí Entonces, no me conviene mucho eso Mejor cargar allí Y en cuanto... Pues me salga o cualquier cosa Porque hoy lo que vamos a hacer Es entrenar Ni quiero ganar Ni creo que quede entre los 10 primeros Ni nada Pero bueno Vamos a entrenar Que es lo primordial Que todavía no he entrenado Ni siquiera una vez Así que... Vamos a hacer eso, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor Y ya sabéis que me falta todavía El nitroso Me falta el doble carburador cheto Me faltan bastantes cosillas En el motor Entonces, por lo tanto Ya vendremos en serio Hoy no va a ser en serio Hoy voy a intentar clasificarme Pero... No sé, no sé Espero que los resultados No sean muy malos Porque ya sabéis Que no llevo el coche hasta arriba, ¿eh? El casco no me lo voy a poner Porque es horrible ¡Madre mía! ¡Qué salida más mala! ¡Wow! ¡Qué salida más mala, tío! ¡Qué salida más mala! Oye, va súper bien, ¿eh? Con la suspensión Voy a estar súper concentrado Súper concentrado voy a estar, ¿eh? A ver, tampoco quiero ir súper rápido Porque si no me voy a salir O sea, es que soy malísimo Os lo juro que soy malísimo No soy ningún pro Ni mucho menos del rally Pero vamos Ni mucho menos O sea, soy lo más malo que podéis ver ¡Ay! Cuidadito, cuidadito Madre mía Madre mía Oye, va súper bien el Satsuma, ¿eh? Poco se habla que va súper bien el Satsuma Sobre todo con las suspensiones nuevas La verdad es que se nota bastante Cuidadito, cuidadito Me fui Me fui Y sabía que iba a pasar esto, tío ¡No! No, me he quedado así encima, tío ¡Fuck! Empiezo bien, tío Pues nada, cargar A ver, realmente Ya contaba con esto Porque no lo he hecho nunca Y bueno, a ver Tengo que ir familiarizándome Y por eso quería hacer un stream Probándolo con este motorito 2, 2, 1 ¡Ah! ¡Mierda de salida! ¡Venga, hombre! Ahí, ahora Así, así tengo que salir, tío Con decisión Con decisión hay que salir Bueno, no pasa nada Vamos a ir más tranquilos que antes Porque con llegar a la meta Y ver Que estoy clasificado Me vale No lo sé, no lo sé Seguramente no Porque es bastante complicado Y sobre todo con el motor que llevo Que ya sabéis que no lo llevo hasta arriba Vale, vamos a tener cuidado donde antes Ya sabéis que cambia el rasante Y puedo volcar fácilmente Así que vamos a intentar Tener mucho cuidado Esta curva es complicada Esta curva también es complicada Y viene el lag encima Me ha dado un lagazo ahí Bastante curioso Vamos a bajar por aquí La cuesta esta Bastante turbia La verdad es que hay Hay muchos Muchos como baches ¿Verdad? Hay como muchos baches Y ese es el problema que hay Madre mía Tío Madre mía La verdad es que va súper bien Aunque no tenga nitro No tenga nada El coche va muy bien Lo llevo a full O sea, lo llevo al corte Pero va muy bien el coche Vale, viene un cambio de rasante Vamos a tener mucho cuidado aquí Aquí hay muchos baches Odio este tramo Porque tiene muchísimos baches Uf Muchísimo cuidado, ¿vale? Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos a tener cuidado Realmente no vamos a ganar Lo sé ¿Por qué? No, ¿pero qué haces? Si no he hecho nada Y se me para ¿Pero por qué? No No ¿Y qué me llama ahora? No tengo tiempo para andar Primordialmente es entrenar No quiero hacer tiempos ni nada Uf Vaya leche me he dado, ¿eh? Espero no haber pinchado ni nada Encima me están llamando Déjame en paz Qué pesadilla es la gente, tío Pero qué pesadilla Qué pesadilla es la gente, tío Madre mía Me salgo otra vez Me salgo otra vez Es que me está poniendo muy nervioso el teléfono Me está poniendo súper nervioso el teléfono Cuidado Cuidado que me está poniendo muy nervioso Continuamos No nos rendimos Aquí no nos rendimos nunca Saltamos Otro cambio de rasante Cuidadito con este Cuidadito con este Que nos vamos fuera Que nos vamos fuera rápidamente Cuidadito Wow Fuck Yes Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando ahora mismo Lo estoy pasando realmente mal Cuidadito aquí La cuesta abajo Frenamos Vale, perfecto Aceleramos aquí Aceleramos a full Aquí frenamos Y giramos Madre mía Tirando de freno de mano y todo No seré yo el más pro de Meshmer Car No lo seré yo Madre mía, tío Madre mía Lo estoy pasando realmente mal, ¿eh? Encima Cuidadito con las curvas Cuidadito Madre mía Madre mía Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Me la estoy jugando mucho Voy muy rápido No puedo ir tan rápido realmente Relájate, Daniel Relájate Vale, esta curva la voy a tomar un poco más tranquila Porque no la conozco Es que no conozco nada realmente O sea, no es que diga Vale, esta zona Venga, bajamos de marcha Vamos de marcha Ahí está Vamos a darle caña No es que diga Este tramo me lo conozco Este tramo no me lo conozco Es que no me conozco nada Porque paso mucho con el camión O con Con la furgoneta Pero no tiene nada que ver No 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 ¿Cómo se puede tener tan mala suerte, tío? ¿Cómo se puede tener tan mala suerte, tío? Acaba de pasar el tren He perdido mucho tiempo, tío He perdido mucho tiempo Bueno, encima no me estoy fijando En el pilotito rojo ese Que se sale para cambiar Y no estoy cambiando, ¿sabes? O sea, brutal Brutal Vale, aquí creo que hay que ir a fondo O sea, aquí Esta zona me gusta Mira, te he metido cuarta y todo He metido cuarta, ¿eh? Cuidadito aquí Vale Vamos a concentrarnos en la bajada Uf Me gusta, me gusta este tramo Este tramo, mira Os voy a decir que ya me gusta Vale, tranquilamente Tranquilamente Y giramos aquí a la derecha Bajamos de marcha Segunda Y primera ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Tirando de freno de mano me he salido He perdido mucho tiempo ahí He perdido muchísimo tiempo ahí A ver, obviamente sé que no voy a hacer tiempos Pero bueno Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Para ver cuánto me tengo que esforzar Para la próxima Vale, aquí bajamos a segunda Nos metemos por dentro Cuidadito Madre mía, me voy Es que me voy Es que me estoy poniéndome nervioso Es que me voy Vale Acabamos de terminar el tramo Que me conozco Vale Ahora Ahora vamos al tramo Que no me conozco Vale, cuidadito Nos metemos ahí rozando la pared Por aquí incluso He ido alguna vez Sé que es jodido esto Porque he ido alguna vez A casa de la abuela Pero no mucho más No mucho más Vale, cuidadito Por aquí se he pasado con la abuela A ir a por la abuela He pasado alguna vez Pero poco, eh Por aquí poco he pasado Mucha concentración Nos metemos ahí bastante rápido En la curva He metido bastante rápido Cuidado que me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Pero me reincorporo súper rápido Me reincorporo súper rápido Madre mía Me va a quemar el Shatsuma Este Shatsuma Cuando acabe el rally Le tengo que cambiar Todas las piezas del motor Madre mía El corte y todo La verdad es que en rendimiento Va súper bien, eh No se está calentando nada O sea, se está comportando súper bien ¿Quién me llama? ¿Pero quién me llama, tío? ¿Quién me está llamando? Qué pesadilla de gente De verdad No me dejan tranquilo No me dejan vivir No puedo salir de aquí Nada No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Ya la acabo de liar muchísimo Ahora sí que la he liado ¿Ves? Es que freno mucho, tío Freno mucho Tengo que acelerar más Da igual Ya entrenaré Entrenaré fuera de cámaras Porque soy horrible, tío Soy horrible Pues voy bastante bien Voy bastante bien Estoy contento Estoy contento Venga que ya nos queda poquito Nos tiene que quedar muy poquito Nos tiene que quedar súper poquito Vale, cuidadito Esto ya está hecho Esto ya está hecho Esto ya está hecho Estoy viendo la señal al fondo Vale, esa es la señal amarilla Es la que te avisa De que te queda nada Vale, cuidadito Frenamos Y ya está Ya estamos dentro ¡Fua! Lo hemos logrado, tío Hemos llegado a la meta No me lo puedo creer Vamos a ver el tiempo que hemos hecho Ahí está He partido el coche Lo he hecho a puesta Lo he hecho a puesta No os preocupéis Es F pero lo he hecho a puesta Bueno, vamos a ver Qué tiempo he hecho 6.18 Madre mía No estoy ni en el último, eh Espectacular Madre mía, tío Increíble Tengo que hacer mínimo 5.29 Para entrar en el ranking De los tres mejores Es complicado, eh O sea, haceros una idea Que tengo que hacer Casi un minuto menos, eh Guau, es una pasada A ver, tenemos que tener en cuenta Tenemos que tener en cuenta Que nos hemos ido O sea, tenemos que tener en cuenta Que hemos salido Hemos salido mal Tenemos que tener en cuenta Muchas cosas Entonces, realmente Si lo hacemos en serio Y encima con el otro motor y tal Yo creo que podríamos Dar que hablar, eh Es más, también digo una cosa Fuera de cámaras iré entrenando Porque Soy desastroso De mucha pena, tío Así que nada, gente Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí Nos vemos pronto Todos Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo día ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!